Le pido públicamente al ministro de Hacienda, José Antonio Bocampo, que renuncie sus compromisos académicos en la Universidad de Colombia en Estados Unidos, porque no sería correcto que después de imponer una reforma tributaria que aumentara el desempleo, la pobreza, la inflación y también la devaluación, salga corriendo, lavándose las manos, dejando a los colombianos en una crisis económica. Sin ser el ministro ideal, es él quien de alguna manera le da tranquilidad a los mercados y a la economía frente a la irresponsabilidad del presidente Petro y de sus colegas de gabinete. Es él quien debe asumir la crisis económica que viene el próximo año y particularmente asumir los compromisos adquiridos durante la reforma para dar seguridad y estabilidad jurídica. Ministro, renuncie a la Universidad de Colombia y asuma su responsabilidad con los colombianos. Dentro de unos minutos contados, empezarán en firme las elecciones de mil términos estadounidenses. Ya se manifestaron los que querían manifestarse anticipadamente, votar por correo o votar personalmente antes de tiempo. Fueron más de 41 millones de personas las que acudieron a las urnas y la votación no hay. Pero no es ese el tema que nos ocupa. El tema que nos ocupa es de la mayor trascendencia. Hemos seguido apasionadamente con la capacidad que tenemos de entender las cosas desde tan lejos. El curso de los acontecimientos y en todas partes, especialmente en los sitios decisivos, se habla como de un hecho sin precedentes del voto latino. El voto latino. Imperceptiblemente, los Estados Unidos se han convertido en un país distinto del que conocíamos. El país dividido entre los blancos anglosajones y los negros. El de la guerra civil del siglo XIX. Ese país pasó a la historia. Hoy es un país distinto y especialmente con una población diferente. Una población diferente, de muchos colores, de muchas condiciones, de muchas capacidades distintas. Los Estados Unidos están llenos de votantes latinos. Tendrán los votantes latinos una identidad. Así se los llama en los Estados Unidos. Los latinos. No se habla de peruanos y argentinos y colombianos. No son los latinos. Los que salieron de este continente buscando un futuro mejor, o huyendo de circunstancias muy adversas y muy amargas que estaban enfrentando en su propio país. Y llegaron. Y siguen llegando por oleadas. Por muros que levanten para impedir. Por barreras que traten de disminuir o de eliminar ese tráfico. Los latinos son una realidad. Y como hay ya muchos millones, y muchos millones que suelen tener más hijos que las mujeres anglosajonas, aquí vamos en pos de una realidad sociológica y política de unas circunstancias absolutamente sin precedentes. El país más poderoso del mundo con una enorme influencia latina. En los estados que están más discutidos, en los estados donde las diferencias son menores, siempre se preguntan los analistas cómo van a votar los latinos. Durante mucho tiempo los latinos votaron demócrata. Hoy parece que están muy inclinados a votar republicanos. ¿Cuál será el contenido y el alcance del voto? El que más los favorezca. El que favorezca la migración. El que favorezca el trabajo. Las condiciones aceptables para unos latinos, a quienes inclusive se les permite en los estados unidos y ampliamente el uso de su idioma. El español es un idioma muy difundido en los estados unidos y no solamente en la Florida. Y en California, en muchas partes de los estados unidos, se oye hablar español. Es un mundo nuevo. Es un mundo distinto. Es una realidad social y política diferente de aquella a la que estaban acostumbrados en los estados unidos. La realidad que representa el voto latino. En estas elecciones de midterm ya se están agudizando los analistas para preguntarse cómo van a votar los latinos. ¿Con quién están? ¿Detrás de cuáles principios? ¿Qué es lo que los mueve? ¿Qué es lo que quieren? Los latinos, de muy diferentes condiciones. Desde el latino que coge naranjas en las granjas de la Florida, hasta el latino muy desarrollado, desarrollado empresarialmente y con unas capacidades de servicio extraordinarias, porque tienen una educación sorprendente, una gran inteligencia y una gran versatilidad para acomodarse a las circunstancias nuevas. Entendámoslo. Los Estados Unidos no son el país anglosajón que conocíamos antes. Los Estados Unidos van camino de un mestizaje sorprendente para los mismos norteamericanos. Y un mestizaje que incluye como una de sus realidades sociológicas y políticas más significativas, la del voto latino. Se organizarán los latinos. ¿Estarán dispuestos a mantener su cultura? ¿Le exigirán a los senadores que elijan y a los representantes que elijan que vean con buenos ojos la realidad latina en los Estados Unidos y la manera de entenderse desde los Estados Unidos con el resto de América, de América Latina? Son preguntas que uno tiene que formularse ante un hecho que existe. Puede ser que termine de manera muy lánguida y de manera que pasen los latinos simplemente a incorporarse a una cultura que no es enteramente la suya, a una realidad de la que no forman parte esencial. Pero al contrario, mantengan con sus hijos su identidad y sean capaces de exigir y de conseguir cosas maravillosas para ese, el más grande país del mundo. Los latinos, el voto latino, una realidad con la que no se contaba, parecía al principio simplemente una especie de perturbación del orden normal de la sociedad norteamericana. Hoy es una realidad política de grandes dimensiones como estas elecciones de Midterm lo están demostrando. Los latinos, el voto latino, la realidad latina. Se trata, señores, de una circunstancia impredecible que se ha asentado en el país más poderoso del mundo. Los latinos tienen mucho que decir y son muchos y pueden contar en muchos sentidos y en muchas direcciones. Los latinos en los Estados Unidos. Vuelven los rateros, son insaciables. Y justo a tiempo, antes de las elecciones de octubre de 2023, era desafiante la ministra Corcho, como Gustavo Petro, se les llena la boca de babas y de delicia de devolver el Julio Méndez Barreneche en Santa Marta a Carlos Caicedo. Quien no tuvo empacho en destruir ese hospital, cuando fue intervenido por la superintendencia, no recaudaba su cartera, no pagaba a sus trabajadores, no pagaba a sus contratistas ni a sus proveedores. Prestaba un pésimo servicio. Y la socia de Caicedo, la alcaldesa Birna Johnson, también recibe su regalito. Recibe su regalito porque le entregan el próspero reverendo allá también en Santa Marta. Fuerza Ciudadana es un desastre administrativo. 12 años en el poder en el departamento de Magdalena, perjudicando a sus ciudadanos. Esa es la salud que promete la reforma a la salud de la ministra Corcho y de Gustavo Petro. Una manejada por dirigentes locales que dicen elegidos democráticamente, como si eso les diera franquicia y permiso para robar y saquear la salud. Las CES departamentales y municipales no están funcionando y no pueden ser la base de ningún sistema de salud. Solo serán la base de más y más robadera. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo de ver lo que va a terminar siendo este nuevo desastre para la salud.